Es todo y no lo cambiamos por nada, ya se lo digo yo, el que es de circo no lo va a cambiar por nada. No digo que la vivo mejor, no digo que la vivo peor, digo que yo no se la cambio. No digo que la vivo mejor, no digo que la vivo mejor, no digo que la vivo mejor. No digo que la vivo mejor, no digo que la vivo mejor, no digo que la vivo mejor. No digo que la vivo mejor, no digo que la vivo mejor, no digo que la vivo mejor. No digo que la vivo mejor, no digo que la vivo mejor. La sexta o la séptima generación, que vamos, que mi abuelo me cuenta siempre que iba él con un carro empujando y de pueblo en pueblo. Yo cuando era pequeño mi padre trabajaba por la calle, pasaba el gorro mi padre y mi madre y yo cuando era pequeño pasábamos el gorro por las calles y luego en verano pues trabajábamos en las calles y igual. Pasaba la bandeja, unos me echaban, otros no me echaban, pero pasaba la bandeja. Así estuve lo menos, hasta que mis hijos ya fueron mayores, lo menos seis años o siete, largos. Entonces no había tuestos, dos palos así puestos, un travesero, las anillas, el trapecio, un pedestal que tenía yo así de alto, con los cuatro vientos, todo en el carro. Bueno, íbamos y dormíamos en el carro. Y luego cuando era invierno hacía frío, ya en la calle no porque se lavaba, que no podía, pero entonces había, que hoy no hay, pero cuando yo te estoy hablando había salones en todos los pueblecitos pequeños que iba mi padre. Y mi señora y yo, y los dos primeros, pues dábamos dos horas de espectáculo. Cuando nació mi hijo con tu hijo, no tenía ni una peseta, se dice pronto, durmiendo donde podíamos encuadrar, donde podíamos. Y luego, ¿sabes? Poquito a poquito, ¿sabes? Pues para adelante, para adelante, para adelante, estoy gracias a Dios, fíjese todo lo que hay. Pueden preguntar por mis hijos, por los quirós, por los quirós, no aquí, en el extranjero. Nadie puede hablar mal de nosotros, al revés, porque no le hay mucho daño a nadie. Y luego, ¿sabes? Hacías la pregunta, pero como niño, ¿a dónde podías? O decirle a tu padre, mira papá, que yo no sé leer, por ejemplo. Pero claro, luego decía, no, es que el niño si quiere leer hay que dejarlo ingresado en un internato. Entonces, se quitaba el cariño del padre, de la madre, y del hijo. Es que todo es relativo, ¿no? Mi familia tiene circo ahora unos 14, 15 años. Antes íbamos contratados con otros circos y el circo que estábamos, que íbamos contratados, no tenía colegio. Entonces yo tenía que estar aquí en Murcia con mis abuelos, en el colegio de aquí con ellos, hasta los 10 años más o menos. Y ya que ya mi familia tenía circo y ya teníamos colegio. Entonces eso no nos va a ganar los del circo luchando con lo poquito que podemos luchar. Pues no hemos tenido huelgas y hemos tenido laberintos de Madrid, porque es que ya éramos muchos. Y entonces ¿qué pasa? Que cada vez íbamos más a las huelgas, íbamos a la calle a decir ¿por qué mi hijo no puede tener un colegio? Pero si hay doscientos parados. Es muy difícil, tienes que tener la programación muy muy bien hecha, llevar todo muy controlado, porque si no en cualquier momento se te va a la clase de las manos. Entonces cada uno da a su nivel. Pero yo explico la primera media hora todo. Porque claro, acaban aprendiendo cosas de los mayores o cantando canciones con los pequeños, porque como estamos todos juntos. Pero no sé, un ejemplo que yo pongo muy claro siempre es que el año pasado estábamos con el atributo en la oración con secundaria. Y dice, la maestra es guapa, la maestra es guapa. ¿Guapa qué es? Guapa es guapa Sara, los de la secundaria. Y dice el niño de cuarto de primaria, dice, guapa es atributo, porque va con el verbo ser. Entonces lo aprenden, muchas veces aprenden de otros niveles, de una manera natural. Damos todas las asignaturas, con su horario, todo. Es que es, no es lo mismo porque el lugar no es el mismo, pero es un centro, es un colegio normal. Entonces los niños salen titulados con la titulación que da el ministerio a todos los niños. Es agotador, todos los lunes se viaja, entonces todos los lunes se desmonta el aula. Yo creo que es lo más positivo que pueden tener, porque si no se les separa de sus familias. Y luego, pues las relaciones personales es que, yo es que me he encontrado con gente fabulosa aquí dentro. Bueno, yo cuando me marcha aquí no lo quiero pensar. Es que no lo quiero pensar. Es que me voy a hartar a llorar. Me harto a llorar ya de pensarlo, vamos. Cada uno tiene un joven, jugar a fútbol es lo que más nos gusta. Al fútbol sí jugamos bastante, siempre donde vamos, con los del sitio, con los de la ciudad donde estamos, pues siempre buscamos partiditos de estos amistosos. Cada pueblo de la historia y los monumentos, es que sabes de todo y te acuerdas de todo. ¡Suscríbete al canal! Me han mordido en el dedo y ya está. Y la serpiente aquí en el brazo. Ha sido descuidos tontos míos que me han mordido eso, pero yo siempre tengo mucho cuidado. Pues exhibo los animales más que nada. Primero empiezo con un truco de faquí que es con el fuego y después ya exhibo con los animales. Y mi hermano hace las tarántulas y yo hago los serpientes y los cocodrilos. Mira, yo nací en el circo, hasta los cinco años estoy en el circo. Después se separaron mi padre y mi madre y yo me fui y volví con los doce años. Y de los doce hasta ahora en el circo. Los animales del circo están cuidados igual que las personas, porque es lo que tenemos. Tú no vas a cuidar de un animal del circo, pero por Dios, cien por cien, igual que a ti. Son animales muy delicados. Tienen que tener siempre su temperatura, su ambiente, su agua calentita, su comida. En invierno no comen tanto. En verano se ponen muy agresivos. Y eso cuando las serpientes son más delicadas, pues mudan su piel. Tienen que tener su temperatura para que muden la piel bien. Bueno, ojalá después lo que hay más o menos lo que hacen todos. O sea, no suben tecitas para un lado, para otro. Lo que hacen todos, ¿no? El camello es lo mismo. El camello es una exhibición de animales, no es. Llevan poco tiempo con nosotros. Hombre, veterinario, yo tengo uno que está en Jerez de la Frontera. Cuando hay algún problema le llamamos y viene. Y eso, y veterinario, si pasa algo urgente, está en el pueblo. Bueno, no es un negocio, es una forma de vida. Y ellos es que ya nacen para ello. Nacen pensando en ello. Pero vamos, que es que como tengan gripe o catarro, es que lloran. Y yo quiero salir, yo quiero salir. Y me están haciendo un traje nuevo para el desfine. Y Sara, vamos a hacer no sé qué. Es que se sabe en la hora. Y se sabe en el momento. Y ya le están a su madre, venga que ya nos toca a nosotros. Más o menos cuando son pequeños, pues jugando, empiezan a practicar, por ejemplo, malabares, alambre, equilibrios. Y el que mejor se encuentre uno, pues al final se decanta por eso. Pues yo estoy estudiando, pero más que nada para tener una seguridad. Si alguna vez me rompieron una mano o algo, no pudiera seguir, pues tengo otra vía, ¿no? Pero no el circo, lo tiene la sangre. En el circo yo nací en una caravana y me bautizaron la pista de un circo. Tuvieron que ser una palangana para mojarme toda la cabeza, pero... Es que no puedo ser normal, lo siento. Yo hago streeties, haciendo malabares. Cuando sabía hacer malabares, hacía malabares y ahora que no sé, pues hago streeties. No, 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 no. He nacido en Grecia, pero soy de Murcia. Y he pasado, pues, por toda Europa. A los alemanes, me gusta más el circo. Se tratan como artistas. Muy bien. Lo único es que hay muchos circos que no van con el arte circense y nos matan mucho a los circos buenos que hay por España. Con 11, 12 años pues trabajaba haciendo malabares con mis primos, número de mis primos, y luego ya con 15, 16 años, ya mi tío me enseñó a hacer el número que hago, que es alambrista. Mi padre también hacía el alambre, pues me dijo, súbete a ver cómo lo haces, y me salía fácil. Una vez me caí del salto mortal por el aro, no pillé el alambre y me arrocé todo, todo lleno de sangre. O sea, lo repetí, claramente. Pues llevo en el circo, bueno, en el circo llevo toda vida, pero trabajando en la pista del circo desde los 9 años. Y me gusta estudiar idiomas, claro, estás obligado también, lo tienes más facilidad. Por ejemplo, el inglés lo usas siempre, entonces lo aprendes enseguida. Y después, en cada país que vas, por ejemplo, en Polonia aprendes el polaco, en Dinamarca aprendes el danés, y así. Siempre vas aprendiendo idiomas. ¡Gracias! 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 Y el placer de darle esto a un amigo de toda la vida, un gran artista, para mi amigo Fofito. Perdón, se ha equivocado usted. Lo de buen artista todavía está por demostrar. Que soy yo el artista. Ah, bueno, entonces me lo puedo. No es una camanta. ¿Eh? Cógelo ya. ¿Lo puedo coger? Hombre, prueba. ¿Puedo? Sí. No, no, pero con la mano. No, hombre, no lo voy a coger. Cógelo bien y cómo te va, ¿eh? Mira, el circo siempre se ha dicho que el circo es del niño, para el niño. No es verdad. Porque, entiéndeme con muy poquitas palabras, si tú das un simple salto mortal, el niño no sabe lo que es eso. El mayor sí, sabe lo difícil que es eso. Entonces, el niño es el que lleva al padre. Es la ilusión del niño, pero el niño es el que lleva al padre. ¿Sí o no? Pero luego el que entiende de verdad el circo es el mayor. El niño lo pasa muy bien porque el niño le das un globo, o el payasito le da un globo y le da... El niño lo ha pasado maravillosamente. Pero cuando uno da el triple salto mortal o se mete con un león en una jaula, el niño que sabe. Disfruta el padre más que el niño. A veces lo piensan, ¿no? De a ver cómo sería, pero luego qué va. Yo creo que no. Yo me quedo aquí, he nacido aquí y sigo aquí. Es que nosotros ya estamos acostumbrados a eso. Por ejemplo, yo ya desde pequeño estoy acostumbrado a estar dos o tres días en cada pueblo. Y entonces ya me he acostumbrado al contrario. Ahora llevaba parado en Corbera tres semanas y ya estaba aburrido. Te acostumbro a viajar siempre. Por ejemplo, ahora hace poco en Dinamarca, nosotros nos movíamos cada día. Un día en cada pueblo. Y ya te acostumbras a eso que ya te encuentras raro después. Si te digo la verdad, no me gusta estar así parado. A mí me gusta la vida del circo que va siempre mirando al mundo. Cuando me casé con mi marido dejé de hacer el alambre y empecé con él a ensayar otros nuevos actos. Y así, no sé cómo fue. No es miedo, siempre tiene uno ese respeto, ¿no? Que es algo que es peligroso y puede pasar. Nunca se sabe, pero si tienes miedo y piensas en el miedo no lo haces. Lo bueno del circo es que todo el día estamos en la familia junta. No es como cuando tienes tus trabajos en la ciudad, que a lo mejor tú estás en un trabajo y tu marido en otro. Y en ocho horas, nueve horas, en todo el día, no has visto ni a tu marido, ni a tus hijos. Aquí en el circo estamos todo el día juntos. Entonces, ¿entiendes lo bueno? Y uno está viendo qué hacen tus niños, ¿entiendes dónde van? Tampoco ningún día es igual, prácticamente. Porque cuando hay viaje, pues claro, ya cambia todo el horario y todo, ¿no? Pero, vamos, suele ser igual que una casa normal, ¿no? Lo que es una ama de casa, por lo que suele hacer la ama de casa, la comida, los niños, en fin. Como una casa un poquito más reducida. Bueno, que a veces algunas casas son un poquito más chiquitinas, sí. Se dan varios viajes, porque hay muchos medios, como veis, hay muchísimas... Claro, depende del circo que sea, vamos, concretamente nosotros, pues sí, cuando están tres viajes. Bueno, nuestras vacaciones serían todo lo contrario de las otras personas, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos vacaciones, ¿qué hacemos? Pues nos paramos, o sea, nos vamos concretamente a un sitio, a Corvera, y esas son nuestras vacaciones, pues estamos girando y viajando toda la vida, pues prácticamente lo que quieres es estar tranquilito. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.